Poema del hombre Dios. El Evangelio como me ha sido revelado. María Valtorta. Continuación. Jueves Santo. Durante el día en el templo. Jesús con los hebreos de la diáspora. Con los gentiles. La manifestación del Padre. Jesús, en el templo, se ve rodeado como de costumbre por una multitud que ya ha aumentado y que ahora está formada en su mayor parte por hebreos que han dejado de ir al lugar del sacrificio de los corderos para acercarse a Jesús, Cordero de Dios, que pronto será inmolado. Piden una vez más diversas explicaciones. Muchos son hebreos venidos de la diáspora, los cuales, habiendo llegado hasta ellos la fama del Mesías, del profeta Galileo, del rabí de Nazaret, tienen curiosidad de oírle hablar y la ansiedad de quitarse cualquier duda. Se abren pasos suplicando a los de Palestina en esta forma. Vosotros siempre le tenéis. Sabéis quién es. Tenéis su palabra cuando queréis. Nosotros hemos venido de lejos y volveremos a nuestras tierras después de cumplido el precepto. Dejad que nos acerquemos a él. A duras penas se abre la multitud para dejarle sitio a estos. Se acercan a Jesús y le miran con cierta curiosidad. Los diversos grupos hablan entre sí. Jesús los observa, aunque al mismo tiempo mira a un grupo venido de la perea. Luego despide a estos últimos, que le han ofrecido dinero para sus pobres, como otros muchos lo hacen, que él, como siempre, ha pasado a Judas. Empieza a hablar. Muchos de los presentes, que sois una sola cosa en la religión, aunque de procedencia distinta, os preguntáis ¿Quién es este llamado el Nazareno? Y vuestra esperanza y duda chocan entre sí. Escuchad. Está escrito de Jesús. Señor. No juzgará según lo que tuviere ante los ojos, ni condenará por lo que oyere de oídos, sino que juzgará rectamente a los pobres. Tomarán sus manos la defensa de los humildes. El retoño de la raíz de Jesús, colocado como señal entre las naciones, será invocado por los pueblos y su sepulcro será glorioso. Él levantará una bandera entre las naciones, reunirá a los prófugos de Israel, a los dispersos de Judá, los recogerá de los cuatro vientos de los cuatro vientos de la tierra. Está escrito de mí. He aquí que viene el Señor con poder. Su brazo triunfará. Trae consigo su recompensa. Ante sus ojos tiene su obra. Como un pastor apacentará su rebaño. Está dicho de mí. Este es mi siervo. Yo estaré con él. En él me complazco. He derramado en él mi espíritu. Llevará la justicia a las naciones. No gritará. No romperá la caña cascada. No apagará el tizón humeante. Hará justicia rectamente. Sin desfallecer ni avasallar. Logrará establecer sobre la tierra la justicia y las islas esperarán sus leyes. Está escrito de mí. Yo, el Señor, te he llamado en la justicia. Te he tomado de la mano. Te he guardado. Te he constituido alianza del pueblo y luz de las naciones para abrir los ojos a los ciegos y sacar de la cárcel a los prisioneros, de la mazmorra subterránea a los que yacen en las tinieblas. Está escrito de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los mansos, a curar a los que tienen un corazón afligido, a predicar la libertad a los esclavos, la liberación a los prisioneros, a predicar el año del perdón del Señor. Está dicho de mí. Él es el fuerte. Apacentará su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del hombre del Señor Dios suyo. Se convertirán a él porque ya desde ahora será glorificado hasta los últimos confines del mundo. Está escrito de mí. Yo mismo iré en busca de mis ovejas. Iré en busca de las extraviadas. Volveré a traer al redir las expulsadas de él. Curaré a las que tengan algún hueso roto. Haré que se fortalezcan las débiles. Cuidaré de las gordas y robustas. A todas las apacentaré con justicia. Está dicho. Él es el príncipe que trae la paz y él mismo es paz. Está dicho. Mira que aquí viene tu rey, el justo, el salvador. Es pobre. Viene cabalgando sobre un asno. Anunciará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar hasta las confines de la tierra. Está dicho. Se han establecido setenta semanas para tu pueblo, para tu ciudad santa, a fin de que se quite de ella la prevaricación, para que el pecado deje de existir, para que se borre la iniquidad, para que pueda venir la justicia eterna, para que se realice lo predicho en visiones y profecías y sea ungido el santo de los santos. Después de siete más setenta y dos vendrá el Mesías. Después de sesenta y dos será justiciado. Después de una semana sellará el testamento, pero a mitad de la semana no se ofrecerán ya hostias y sacrificios y en el templo se dará la abominación de la desolación y durará hasta el fin de los siglos. Jesús. ¿Dejarán de ofrecerse hostias en estos días? ¿No habrá sobre el altar víctimas? Sí, estará la gran víctima. El profeta la previó. ¿Quién es este que llega con sus vestidos teñidos en rojo? Es hermosa su vestidura. Camina majestuoso porque sabe que es fuerte. ¿Y cómo se tiñó de púrpura el vestido aquel que es pobre? Lo dice el profeta. He entregado mi cuerpo a los que me golpean, mis mejillas al que me arranca la barba. No he quitado mi rostro de quien me ultraja. Toda mi belleza y esplendor han desaparecido. Los hombres han dejado de amarme. Los hombres me han despreciado, me han tomado por el último. Varón de dolores, será cubierto mi rostro con un velo y me mirarán con desprecio, como a un leproso, cuando en realidad seré para todos un hombre cubierto de llagas y moriré. Ahí está la víctima. No temas, Israel, no temas. No falta al Cordero Pascual. No temas, tierra, no temas. Ahí está el Salvador. Como oveja será conducido al matadero, porque lo ha querido y no ha abierto su boca para maldecir a los que le matan. Después de que sea condenado, será levantado y morirá en medio de padecimientos, sus miembros dislocados, sus huesos desgarrados, sus pies y manos traspasados. Pero después de esta aflicción con la que justificará a muchos, las multitudes vendrán a él, porque, después de haber entregado su vida a la muerte, para la salvación del mundo, resucitará y gobernará la tierra. Alimentará a los pueblos con las aguas que vio Ezequiel, aguas que salen del verdadero templo, el cual, aún habiendo sido abatido, se levantará de nuevo por su propia fuerza y nutrirá con el vino con que se ha teñido su blanca vestidura de cordero sin mancha y con el pan bajado del cielo. Vosotros que tenéis sed, venid a beber del agua. Vosotros que tenéis hambre, venid a alimentaros. Quienes os sentís agotados, quienes os sentís enfermos, bebed de mi vino. Venid quienes no tenéis dinero, quienes no tenéis salud, venid. Vosotros que estáis en las tinieblas, vosotros que estáis muertos, venid. Soy riqueza, soy salud, soy luz y verdad, soy el camino. No temáis de no poder terminar el cordero, porque os falten las hostias verdaderamente santas en este templo profanado. Todos podréis comer del cordero de Dios, que ha venido a quitar los pecados del mundo, como dijo de mí el último de los profetas de mi pueblo, del pueblo al que le pregunto. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he contristado? ¿Qué más podía darte de lo que te he dado? He instruido a tus mentes, he curado a tus enfermos, he hecho bien a tus pobres, he dado de comer a tus multitudes, te he amado en tus hijos, te he perdonado, he orado por ti, te he amado hasta el sacrificio. ¿Y tú qué preparas a tu Señor? Una hora, la última, se te ofrece. Oh pueblo mío, oh ciudad santa y regia, conviértete en esta hora al Señor tu Dios. La gente comenta. Ha dicho palabras verdaderas y él verdaderamente hace lo que está escrito, como un pastor ha tenido cuidado de todos. Como si fuéramos las ovejas dispersas, enfermas, que estuviésemos en la oscuridad, ha venido a llevarnos al recto camino, a curarnos alma y cuerpo, a iluminarnos. Verdaderamente toda la gente va a él, vez que admirados están esos gentiles. Ha predicado paz, nos ha dado amor. No puedo comprender qué quiere decir con eso del sacrificio, habla como uno que tuviera que morir, como si le fueran a matar. Así es, si es el hombre que vieron los profetas, el Salvador. Y habla como si todo el pueblo fuera a maltratarle. Esto no sucederá jamás. El pueblo, o sea nosotros, le amamos. Es nuestro amigo, le defenderemos. Es Galileo y nosotros, los de Galilea, daremos la vida por él. Es descendiente de David y nosotros, los de Judea, no levantaremos nuestra mano sino para defenderle. ¿Y nosotros podremos olvidarle? Siendo de la uranítide, de la perea, de la decápolis, que nos amó como a vosotros. No, todos, todos le defenderemos. Estas son las manifestaciones que se oyen entre la multitud ya muy numerosa. Cuán mudable es el pensamiento humano. Por la posición del sol creo que son las nueve de la mañana. Veinticuatro horas más tarde esta gente llevará ya muchas horas en torno al mártir para torturarle con su odio, con sus golpes, y gritará pidiendo su muerte. Pocos, muy pocos, demasiado pocos, entre los millares de personas que se agolpan, procedentes de todas partes de Palestina y de otros lugares, y que han recibido de Jesús luz, salud, sabiduría, perdón, serán los amigos. Y estos no sólo no tratarán de arrancarle de las manos de los enemigos, porque no podrán impedir, debido a su escasez numérica respecto a la multitud de los ofensores, sino que no sabrán tampoco consolarle con las pruebas de amor que unas caras amigas podrían brindarle. Las alabanzas, las palabras, los comentarios llenos de admiración, se esparcen por el vasto patio como olas que partiendo de alta mar van a morir en la arenosa playa. Varios escribas, judíos, fariseos, tratan de neutralizar el entusiasmo del pueblo y también la agitación de la gente contra los enemigos de Jesús, diciendo Delira está tan cansado que no sabe lo que dice. Ve persecución donde hay sólo honores. Es un sabio en el hablar, pero la mezcla ahora con frases de uno que delira. Nadie le quiere hacer mal. Comprendemos. Hemos comprendido quién es. Pero hay gente que no puede comprender todos estos vaivenes de ánimos y alguno se revela diciendo. Pues él me curó a mi hijo demente. Sé lo que es la locura. Un loco no habla de este modo. Y otro. Déjales que digan lo que quieran. Son unas víboras que tienen miedo a que nuestros bastones les rompan los hígados. Entonan la dulce canción del ruiseñor para engañarnos. Pero si uno escucha bien, su voz contiene el silbido de la serpiente. Y un tercero grita. Vanguardias del pueblo del Mesías. Alerta. Cuando un enemigo acaricia, tiene el puñal escondido en la manga y extiende su mano para golpear. Ojos bien abiertos y corazón despierto. Los chacales no pueden ser mansos corderitos. Y un cuarto. Dices bien. El búho engaña a los ingenuos pajaritos con la inmovilidad de su cuerpo y con la mentirosa alegría de su saludo. Ríe e invita con su chillido. Pero en realidad se dispone a matar para devorar. Y otros grupos otras cosas. Pero también hay gentiles. Esos gentiles que han escuchado en estos días de fiesta al Maestro, con constancia y en número cada vez mayor. Siempre a los márgenes de la multitud. Porque el exclusivismo hebreo palestino es fuerte y lo rechaza, queriendo los primeros puestos en torno al Rabí. Ahora desean acercarse a él y hablar con él. Un nutrido grupo de ellos ve a Felipe, al que la multitud ha empujado a un rincón. Se acercan a él y le dicen. Señor, deseamos ver de cerca a Jesús, tu Maestro, y hablar con él al menos una vez. Felipe se alza sobre la punta de los pies, para ver si ve algún apóstol que esté más cerca del Señor. Ve a Andrés, le llama y le grita estas palabras. Aquí hay unos gentiles que quisieran saludar al Maestro. Pregúntales si puede atenderles. Andrés, separado de Jesús unos metros, comprimido en la multitud, se abre paso sin miramientos, usando abundantemente los codos y gritando. Dejad paso, digo que dejéis paso, tengo que ir donde el Maestro. Llega donde él y le transmite el deseo de los gentiles. Jesús. Llévalos a aquel ángulo, voy donde ellos. Y mientras Jesús trata de pasar entre la gente, Juan, que ha vuelto con Pedro, Pedro mismo, Judas Tadeo, Santiago de Cebedeo y Tomás, que para ayudar a sus compañeros deja el grupo de sus familiares, los había encontrado entre la multitud, luchan ahora para abrirle camino. Ya está Jesús donde los gentiles, que le reciben con muestras de obsequio. La paz sea con vosotros, ¿qué queréis de mí? Gentiles, verte, hablar contigo. Lo que has dicho nos ha entristecido. Hemos deseado siempre hablar contigo para decirte que tu palabra nos impresiona. Esperábamos el momento propicio para hacerlo. Hoy, hablas de muerte. Tememos no poder hablar contigo si no aprovechamos este momento. ¿Pero es posible que los hebreos sean capaces de matar a su mejor hijo? Nosotros somos gentiles y no hemos recibido beneficio de tu mano. Tu palabra nos es desconocida. Habíamos oído hablar de ti vagamente, pero nunca te habíamos visto ni nos habíamos acercado a ti. Y a pesar de todo, ya ves, te tributamos homenaje. Todo el mundo con nosotros te honra. Jesús. Sí, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado, por los hombres y por los espíritus. Ahora la gente de nuevo está en torno de Jesús, con la diferencia de que en la primera fila están los gentiles y detrás los demás. Gentiles. Pero entonces, si es la hora de tu glorificación, no morirás como dices o como hemos entendido. Porque morir de esa manera no significa ser glorificado. ¿Cómo podrás reunir al mundo bajo tu cetro, si mueres antes de haberlo hecho? Si tu brazo se inmoviliza cuando mueras, ¿cómo podrás triunfar y reunir a los pueblos? Jesús. Muriendo doy vida, muriendo edifico, muriendo creo al pueblo nuevo. La victoria se consigue con el sacrificio. En verdad os digo que, si el grano de trigo que cae a la tierra no muere, queda sin fruto. Mas si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo la salvará para la vida eterna. Y yo tengo el deber de morir, para dar esta vida eterna a todos los que me siguen para servir a la verdad. El que me quiera servir, que venga. No está limitado el sitio en mi reino, a este o a aquel pueblo. El que me quiera servir, quienquiera que sea, que venga y me siga. Y donde yo esté, estará también mi servidor. Y al que me sirva le honrará el Padre mío, único, verdadero Dios, Señor del cielo y de la tierra, creador de todo lo que existe, pensamiento, palabra, amor, vida, camino, verdad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno siendo trino, trino siendo único, solo, verdadero Dios. Jesús prosigue. Pero ahora mi alma está turbada. ¿Y qué diré? ¿Acaso, Padre, líbrame de esta hora? No, porque he venido para esto, para llegar a esta hora. Entonces diré, Padre, glorifica tu nombre. Jesús abre los brazos en cruz, una cruz purpúrea que tiene como fondo el blanco mármol del pórtico, y levanta su rostro, ofreciéndose como víctima, orando, subiendo con su alma al Padre. Y una voz, más fuerte que el trueno, inmaterial, que no es humana en el sentido que no es semejante a ninguna voz de hombre, pero, perceptibilísima a todos los oídos, llena el cielo sereno de este bellísimo día de abril, vibrando más poderosa que el acorde de un órgano gigante, melódicamente bella y proclama. Le he glorificado y le seguiré glorificando. La gente ha sentido miedo. Esa voz, tan potente que ha hecho vibrar el suelo y lo que sobre él se halla, esa voz misteriosa, distinta de todas las otras voces, procedente de una fuente desconocida, esa voz que llena a todo, de septentrion a mediodía, de oriente a occidente, aterroriza a los hebreos y asombra a los paganos. Los primeros, si pueden hacerlo, se arrojan al suelo susurrando atemorizados. Vamos a morir ahora, hemos oído la voz del cielo, un ángel le ha hablado, y se dan golpes de pecho esperando la muerte. Los segundos gritan. Un trueno, un estruendo, huyamos, la tierra ha abramado, ha temblado. Pero huir es imposible, porque los que estaban fuera de las murallas del templo, ahora entran presurosos gritando. Piedad de nosotros, corramos, este es lugar santo, no se abrirá el monte donde se alza el altar de Dios. Y por lo tanto la gente, quien obstruido por la multitud, quien paralizado por el espanto, permanece donde estaba. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, que estaban esparcidos por los vericuetos del templo, suben a las terrazas, y lo mismo levitas y magistrados del templo, agitados, desconcertados. Pero ninguno, fuera de Gamaliel y su hijo, bajan a donde está la gente. Jesús le ve pasar, todo blanco con su túnica de lino, tan blanca que refulge incluso, bajo este fuerte sol que sobre ella incide. Jesús, mirando a Gamaliel, pero como hablando para todos, alza la voz diciendo No por mí, sino por vosotros, ha venido esta voz del cielo. Gamaliel se detiene, se vuelve, Perfora con las miradas de sus ojos profundos y negrísimos. Involuntariamente duros, como los de las aves rapaces, por la costumbre de ser un maestro, venerado como un semidios. Perfora los ojos azules, claros y dulces, y al mismo tiempo majestuosos, de Jesús. Que prosigue. Ahora el mundo es juzgado. Ya el príncipe de las tinieblas está para ser expulsado. Y yo, cuando sea alzado, atraeré a todos hacia mí, porque así salvará el Hijo del Hombre. Dice la gente ya más tranquila. Hemos aprendido en los libros de la ley que el Mesías vive eternamente. Tú te llamas a ti mismo el Mesías, y dices que debes morir. Dices también que eres el Hijo del Hombre, y que salvarás al ser levantado. ¿Quién eres, pues? ¿El Hijo del Hombre o el Mesías? ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesús, soy una única persona. Abrid los ojos a la luz. Todavía un poco la luz está entre vosotros. Caminad hacia la verdad, mientras tengáis la luz entre vosotros, para que no os sorprendan las tinieblas. Los que caminan en la oscuridad no saben en dónde acabarán. Mientras tenéis entre vosotros la luz, creed en ella, para ser hijos de la luz. Jesús calla. La muchedumbre está perpleja y dividida. Una parte marcha meneando la cabeza. Otra parte observa la actitud de los principales dignatarios, fariseos, jefes de los sacerdotes, escribas. Especialmente observan la actitud de Gamaliel. Y según estas actitudes, orientan sus reacciones. Otros hacen un gesto de aprobación con la cabeza, inclinándose ante Jesús con la clara señal de querer decirle, creemos, te honramos por lo que eres. Pero no se atreven a ponerse abiertamente de su parte. Tienen miedo de los ojos atentos de los enemigos del Mesías, de los poderosos, que los vigilan desde lo alto de las terrazas, que dominan las soberbias galerías que ciñen los patios del templo. También Gamaliel. Se ha quedado pensativo unos minutos, pareciendo interrogar a los mármoles que pavimentan el suelo, para obtener una respuesta a sus íntimas preguntas. Continúa su marcha hacia la salida, no sin antes menear la cabeza y encogerse de hombros, como en señal de desacuerdo o de desprecio. Y pasa derecho por delante de Jesús, sin mirarle. Jesús, sin embargo, le mira con compasión. Y alza de nuevo la voz fuertemente. Es como un tañido de bronce. Para superar todo ruido, y ser oído por el grande escriba, que se marcha desilusionado. Parece hablar para todos, pero es evidente que habla solo a él. Dice con voz altísima. El que cree en mí, no cree en realidad en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y quien me ve a mí, ve al que me ha enviado, que justamente es el Dios de Israel. Porque no existe ningún otro Dios aparte de él. Por esto digo, si no podéis creer en mí, en cuanto hijo de José de David, y que es hijo de María, de la estirpe de David, de la Virgen vista por el profeta, nacido en Belén, como dicen las profecías, precedido por Juan el Bautista, como también está anunciado desde hace siglos, creed al menos en la voz de vuestro Dios, que os ha hablado desde el cielo. Creed en mí como hijo de este Dios de Israel, porque si no creéis en aquel que os ha hablado desde el cielo, no me ofendéis a mí, sino a vuestro Dios, de quien soy hijo. No queráis permanecer en las tinieblas. Yo he venido, luz para el mundo, para que el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. No queráis crearos remordimientos, que no podríais aplacar nunca, una vez vuelto yo al lugar de donde he venido, y que serían un duro castigo por vuestra obstinación. Yo estoy dispuesto a perdonar mientras estoy con vosotros, mientras no se haya cumplido el juicio, y por mi parte, tengo el deseo de perdonar. Pero distinto es el pensamiento de mi Padre, porque yo soy la misericordia, y Él es la justicia. En verdad os digo que, si uno escucha mis palabras y no las observa, yo no le juzgo. No he venido al mundo para juzgar, sino para salvar al mundo. Pero, aunque no juzgue, en verdad os digo que hay quien os juzga por vuestras acciones. El Padre mío, que me ha enviado, juzga a los que rechazan su palabra. Sí, Él me desprecia y no reconoce la palabra de Dios, y no recibe la palabra del verbo. Tiene a quien le juzgue. Le juzgará en el último día la propia palabra que he anunciado. De Dios nadie se burla. Está escrito. Y el Dios objeto de burla será terrible para aquellos que le juzgaron loco y mentiroso. Recordad todos que las palabras que me habéis oído pronunciar son de Dios, pero no he hablado de cosas mías, sino que el Padre me ha enviado. Él mismo me ha ordenado lo que debo decir y de qué debo hablar. Y yo obedezco su orden, porque sé que su mandato es justo. Toda orden de Dios es vida eterna. Yo, vuestro Maestro, os doy ejemplo de cómo obedecer las órdenes del Señor. Por tanto, estad seguros de que las cosas que os he dicho y os digo, las he dicho y las digo, como mi Padre me ordenó. Y el Padre mío es el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, el Dios de Moisés, de los patriarcas, de los profetas, el Dios de Israel, el Dios vuestro. Palabras luminosas que caen en las tinieblas que se van apoderando poco a poco de los corazones. Gamaliel, que de nuevo se había detenido, cabizbajo, reanuda su marcha. Otros le siguen meneando la cabeza o haciendo risitas. También Jesús se marcha. Escrito el 3 de abril de 1947.